Vamos a ver qué tal. Juan, jugaste E4 diciendo quiero jugar abierto y el negro dice vale pero no mucho, solo lo suficiente para entrar en una siciliana, una defensa que propone desestabilizar la simetría del tablero desde la jugada 1. Un peón de flanco ataca los peones, las casillas centrales y con eso el negro dice que va a ganar. Caballo F3 del blanco que es lo que más se juega y E6 muchachos directamente. Bueno, D4, peón por, caballo por, A6, caballo C3 y dama C7 siguiendo el más puro estilo clásico, la dama por C7. Como sale en el 60% de las partidas. Horrible. Bueno, alfil E2, claro, no se puede jugar alfil C4 entre otras cosas porque está la dama, que ese es uno de los temas del teorema. Vale, alfil E2, caballo F6 y dama D3. Caballo C6, caballo C6, al final no pasa nada de esto. Caballo por, B por C6 y enroque corto. Vale. ¿Cómo sigue esto? Alfil E7 para poderse enrocar. Y bueno, pues viene F4, ¿no? Viene F4 para seguir ahí consiguiendo el centro. Hay que tener en cuenta que siempre va a ser bueno jugar Rey H1 aquí. No hay que... Esta es una jugada que a veces nos olvidamos, pero es importante pensar en que Rey H1... Está el acecho. No, dama D3 ya está. Nada que decir. Además, ahora mismo incluso te permite pasar al G3 como es enroque corto. O sea que es bastante útil ahora esta jugada. D6. Y alfil E3. Bueno, bien. Ahora... Bueno, alfil E3 pues no hay ningún hague ni nada, ¿no? Pero bueno, torre B8 parece que puede ahí molestarnos un poco, ¿no? No lo sé. Sí, es una amenaza que está ahí la tente. El negro se enroca primero. Prudente. Y bueno, torre F3 yendo al ataque ya, ¿eh? Yendo al ataque. Aquí hay otras jugadas. Pero bueno, hasta aquí había partidas. Torre F3 ya es novedad en Liches. Vale, torre F3. Y aparte tiene cierto sentido porque intentas traer la torre a la columna G o H dependiendo de lo que haga tu rival. Y bueno, pues presionas ahí los peones junto a la dama en H7 y posiblemente un alfil cuando se mueva el peón de F5. O sea, que parece buena la jugada. Bueno, en H3 está el alfil con rayos E3. Bueno, está en el alfil de C8, sí, sí. O sea, que si no existiese ese alfil, pues bueno, podría decirse que torre H3 podría ser buena. Vale, en G4... Es que te dejas esa jugada. Y el alfil... Si lo pierdes ese alfil es doloroso. Claro. Torre B8, ya lo juramos. B3. Ahora toca el caballo. Que se va. Tal vez caballo D1 directo en vez de jugar B3. Entonces, después de torre B8, caballo D1 directo. Sin tocar la estructura. Sí, podría ser incluso mejor. Pero bueno. Vale. Dama... Dama 5. Y bueno, pues aquí Juan toma una determinación, ¿no? Y dice, mira, ¿sabes qué? Que se coma los peones y se aleje de la defensa. Que yo voy al ataque, ¿no? Y juega el caballo F2. Muy valiente. Muy valiente. Aquí la decisión está tomada, ¿no? Está diciendo, doy un peón a cambio de dos tiempos. O tres. Sí, a partir del negro tenía el... El tema táctico que flotaba en el ambiente de tener la dama y el rey en la misma diagonal negra. Y me había extrañado que este tipo Santiago no hubiera buscado la manera de poder meter un alfile en C5 para ganar la partida, básicamente. No, no toma. El negro juega G6 para meterse ahí en fiancheto y decir, bueno, yo aquí me monto el búnker y me dará tiempo a defenderme y a comer, ¿no? Justamente al contrario que yo estaba pensando con eso. Yo hubiera hecho alfil de 8 y te intento contar un chiste. Sí, sí, alfil de 8 y ahora, ¿qué pasa, no? A ver dónde vas con la dama también. Exactamente. Torre G3, al parecer. Y si juegas alfil B4, ahí alfil B5, Jesús, alfil B6, llegaré. Entonces aún me puedo ir, ¿no? Y venir aquí y meterme aquí, ¿no? Dama G3 para dama H4, para dama H5, G4 y ya está ya. Y seguir presionando el G7. Bueno, alfil G7, nada de alfil de 8. ¿Aquí qué hubiera pasado si hubiéramos jugado alfil de 8, no? Yo lo que estaba viendo aquí, bueno, que posiblemente no tenga por qué suceder, pero con alfil de 8 igual es que como la diagonal de las casillas negras se te queda bastante débil. Igual tienes temas tácticos con colocar la dama en D4 y luego ya un caballo H6, posiblemente. Pero ahora mismo la dama D4 no sirve, ¿no? Ahora mismo sí sirve, sí sirve. Si haces dama D4 y haces alfil B6, caballo H6 es mate. Ah, vale. Por lo tanto tendrías que hacer jugandas como E5 para intentar tapar alfil C6, pero claro, se complica bastante la posición. Justo en esta posición con caballo G4, alfil de 8 se podía haber probado, pero bueno, que no pasa nada. Simplemente el negro juega alfil G7 y ya está, no pasa nada. Dice Dekito que antes de jugar le había dicho al rival que tenía que tener cuidado porque en ese torneo ya se había cascado a otro 2000. Claro, es que a ver, Dekito, ¿qué es lo que estás haciendo? Tú no has visto el Buscavidas, no has visto The Hustler, no te puedes cargar a uno bueno porque luego no quieren jugar contigo. Claro, tienes que ahí hacerte un poquito el Dontaina, si ven que eres tan fuerte, pues van a jugarte con miedo. Da igual que pongan 1400, ya tienen miedo. Exacto. Bueno, El color del dinero, me encanta esa película, la he visto 10 veces, pero bueno. E5 y dama de 8. Madre mía. A ver, venga, alfil de 3. Alfil de 3. Vale, alfil de 3 no me entusiasma pegarme ahí con la cadenita de peones G6 y H7. Entonces es porque quieres hacer F5. Esto es la única cosa. F5 es la dura, ¿no? F5 y peón por... ¿Y de cómo sigue eso? 3. Y bueno, H5. Cae F2. Contratando peones de Den Roque. ¿De dónde es Juan? ¿De qué ciudad lo ha dicho? No recuerdo. Vale, D5. Valencia. Valencia. Como no, Dream. Pues a ver si podemos ir a jugar a Valencia, porque si los 2.000 normalmente juegan así, yo quiero ir para allá. Ahora, luego voy allí y me pelan, está claro, por bocaza, pero... Pero de primeras, así, aquí sentadito en el... Mirá, mi plan, mi plan es el hecho. ¡Mirálo! Yo lo que veo es que el negro está jugando muy mal. Se está jugando demasiado, demasiado pasivo. Es que encima de todo, tocar otro peón del En Roque, no sé qué jugada habría, porque tampoco lo ha mirado. Pero de primera, dices, pues si es que le das un punto de ruptura. Tú sigue dándome cositas al negro, que al final, uff, esa... Lo que pasa es que ha doliado. Vale, cae a F6, jaque. Ahí le va a meter el peón. Otro peón. Y ya está. Pues nada, seguramente, si le da mate, va a ser con el plan de romper y posiblemente el mate de la columna de H8. Mientras que esté el peón de F6, la amenaza está. Incluso en un momento dado, si te descuida algún arfil por G6 o algo. Uff, eso es un error grave. Eso es un error grave. Se está animando aquí mucho aquí el tipo. Ahora... Quiero colarle el doble en E4 a ver si no se casca, pero no. No ha sucedido. ¿Pero qué ha hecho? Ah, entregar un peón para meter el alfil en el H5. Vale. No, y aparte es que E5 tenía un pequeño truco que lo ha visto y es que era hacerle el doble a la torrilla al alfil. Pero obviamente es que lo ha visto. Los pantalones, los calzoncillos... ¿Esto dices? No, hombre, pero esto es que no... Claro. Es que eso se veía a la lengua. Fíjate. Y ahora encima le descoloca el alfil y rey H2, supongo. Rey F2, mejor. Mejor. Sí, rey F2 ahí. Rey F3, mejor rey. F4, ahí. Torre D1. Claro. Y cierra la puerta. Cierra la puerta y encima está seguro un peoncito ahí y el otro débil. Aunque torre D1 también parece interesante, ¿no? Torre D1. Torre D1. Sí. No, pero torre D1... No puedes permitir que te pase, ¿no? Torre G2 no quiere... Ah, es verdad. Ok, perdón. Sí, es verdad. Torre G4 y luego torre G2. Sí. Claro. Nada. Eso es exactamente. Torre G4. Entonces mucho mejor. Rey G6. Y ahora sí que puedes jugar con la torre... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. No lo puede defender. Sí. Aunque haga D4 es que viene C3 y eso ya los peones ya van cayendo solos. Pero C3... No, C3... Primero, primero... Espera. Es que ahora mismo estamos en una posición en la que... Olvidémonos de lo que pone la máquina. Estos finales son muy difíciles. Entonces, un fallo te obliga directamente a abandonar. O sea, ojo. Entonces, aquí esto va de tiempos. Entonces, ahora mismo el rey no puede mover. La torre no puede mover. Porque claro, si el rey mueve, el rey blanco coge la casilla F5. Con lo cual, el rey en G6 tiene que quedarse. La torre solo puede ir a E8. No puede ir a ningún otro lado. Bueno, también puede ir a C6 y A6. Y si avanza el peón de H4, se lo come fácilmente la torre. Con lo cual, tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué contrajuego tiene el negro? Entonces, no es tan difícil. ¿Qué? Claro, el negro está prácticamente atado por todos los lados. Pues tienes que abrir más vías para poder entrar. Entonces, C3 viene solita. No, pero C3... Pero C3, ¿la juegas directa? ¿O juegas, por ejemplo, torre D3 primero? Normalmente suelen decir que en los finales no hay que tener prisa. Pero es que C3, a ver cómo, o sea, vale, te lo planteas así, como una máquina, C3. Y empieza a calcular variantes con el negro a ver cómo defiende ese peón. Pero bueno, C3, peón por peón, ya está. Y me das, como vas a tener que ir a comerte ese peón, me das a mí un tiempo para liberarme. O sea, yo no digo que C3... No estoy diciendo que C3 sea mala. Estoy diciendo que las jugadas en la apertura y en el medio juego que decimos, alfil D3, alfil E2, caballo F3, son más o menos plausibles porque prácticamente hay un grupo de jugadas que más o menos pueden encajar. En los finales, un peón arriba significa todo un cambio. Sí, pero normalmente en los finales de torre se dice es preferible entregar un peón para poder tener mayor actividad de las torres, que es lo que más importa en los finales de torres. Pero es que si te pones en plan, bueno, no tengo prisa de más, también el negro es a jugar. La torre no se puede ir muy lejos, pero se puede mover. Si se va y pone la torre en D8 para sujetar ese peón, ahora el que no se puede mover casi es el blanco. Claro. O sea, tú déjale al negro que defienda y a ver cómo le ganas aquí. Claro. Si se pones la torre en H8 y te amenazas a empezar a empujar el peón H, a ver quién está luchando por su vida. O espabila si activas esto al máximo. No sé. Es que luego, como los finales de torres y demás son tan concretos, lo que tú has dicho, una jugada imprecisa te lleva a perder. Pero una jugada imprecisa puede ser el que darte pasivo. O sea, no reaccionar a tiempo. Claro. Puedes pecar tanto por prisas como por... Claro, pero a lo que me refiero es que a lo mejor hay más planes en la posición que C3. Por eso, que no digo, que insisto, no digo que C3 no sea mala. Pero, por ejemplo, a lo mejor con torre G1, rey E4 y rey D5 estoy activándome mucho más, ¿no? Claro. La actividad de las torres. No hay ninguna columna. Son todas semiabiertas. Así que para poder progresar necesitas una columna abierta. Tienes que abrir columnas. Claro. Pero puedo comerme el peón de C5 yendo con el rey, me refiero. Pero, ¿cómo defienden los otros dos peones? Porque una torre puede defender un peón, pero los dos no. Entonces, ¿el rey cómo se va de ahí? Claro, la cosa. ¿Cómo es que no...? Y es que el problema es que lo más interesante aquí es que podemos desprendernos del peón de G, porque en el momento en que el rey tome el peón de G, si le hacemos hack, no tiene dónde ir. Y entonces, se tiene que ir a la columna H y tal cual se va la columna H, nosotros penetramos por G y atacamos el peón de F7, que no se puede defender por la torre porque no tiene la casilla E7. Y si comemos el peón de F7, se gana mucho más fácil. Entonces, la idea un poco es... Yo estaba obcecado por torre G1 y rey E4, rey D5, pero la verdad es que me quedo aquí parado, porque no sé muy bien cómo continuar, porque si me como este peón... Ay, perdón. Si me como este peón, pues me parecía que se caen las cosas, ¿no? Se cae el peón de E5 y tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se puede jugar directo, chicos. Esto es el truco de la posición. Se puede jugar rey E4 directo. Algo parecido, de entregar uno de los peones para poder activarme y lo que pasa es que pensaba, si es que entrego el de peón de F4 y el de H5 me da miedo. El de H5 me da miedo. No te puede dar miedo porque el rey se mete en la columna H y siempre tienes un hack y me como el peón. Ese detalle no lo había visto. Entonces, esto es lo que a mí me ha faltado por ver. No necesitamos hacer torre G1 porque en realidad lo que queremos es que nos coma el rey aquí, ¿no? Entonces jugamos pum, rey E4. Esta es la que parece tremenda, ¿no? Porque, insisto, si rey por peón, aquí, tenemos torre G1. No me lo ha dicho la máquina esto, ¿eh? Pero gracias a una idea que hay por aquí metida, claro, ahora el rey no puede ir a ningún cuadro de estos, con lo cual la única solución que tiene es meterse en H. Entonces, ¿dónde se va a meter? Pues, hombre, parece que aquí para que este corra, ¿no? Esto sería la idea. Entonces, ahora jugamos esta. Y no puede hacer gran cosa, ¿no? Aquí, ¿cómo resuelve el tema el negro? No tiene jugada. No tiene jugada. Entonces, si se va, por ejemplo, bueno, pues como. Y ya enseguida le voy a meter aquí un torre E2. Vamos a suponer que hace esto. Y jugamos así, ¿no? Y ahora ya no sirve H3 porque torre por torre, H2 y torre Haki me como el peón. Y si torre por torre, peón por torre, con lo cual se tiene que ir. Y se va, pues, aquí. Entonces, no, pero a torre por torre, peón por, ah, no, no llega, no llega, vale, vale, sí, sí. No, estaba fuera, estaba calculando, pero estaba fuera del cuadro, sí, sí. Entonces, aquí. Y a esta tienes simplemente esta. No tienes prisa. Y esto está más que ganado.